Bueno, hoy es martes 12 de julio de 2022, jugué a temperatura de 24 grados centígrados, algo de viento, y iniciamos los ejercicios para todo el mundo desde Siloé. Hoy 12 de julio de 2022. Estamos pedaleando, pedaleando por la salud, por la vida, para mantener energía muy en alto.